Música Estuvimos con el nuevo coordinador de divisiones inferiores, Carlos Fontana, y en esta entrevista te lo presentamos. Música Lo primero que voy a pedirte es que nos cuentes a nosotros y a la gente funebrera, ¿cómo es que se dio tu arribo al club? Bueno, en realidad fue todo muy rápido, el arribo mío viene por recomendación de la gente de primera división, del profe Perticarari y de Aníbal Vizieri, que yo los tuve de jugador y son amigos míos, pero más allá de la amistad, creo que creyeron en la trayectoria de uno y en lo que uno puede hacer en Chacarita Juniors, que eso es lo que me pone más contento. Música Mencionabas al cuerpo técnico del plantel profesional, ¿cómo va a ser la relación con ellos, con el tema inferiores y primera? Porque hoy en día en Chacarita hay muchos chicos jugando en el plantel profesional y bueno, me imagino que uno de los objetivos principales es seguir formando ese plantel. Sí, seguro, la relación es directa, va a ser directa, llevo pocos días ahora acá, son cuatro días, hemos tenido un diálogo muy corto, pero nos vamos a reunir en la semana, nosotros vamos a trabajar en la formación de futbolista, en la preparación para que lleguen a primera división, valorizando el trabajo que hicieron todos los muchachos acá del club en etapas anteriores, es importante, uno viene acá a colaborar, porque la verdad que la gente ha puesto el hombro, los que han estado acá en el club, y hay que resaltarlo porque quizás uno no viene a cambiar todo, sino a aportar lo suyo, y a lo que vos me decías, tener un vínculo permanente con la gente de primera división, yo que he tenido la experiencia en siete años en Argentinos Juniors, de coordinar un poco esta parte, y de estar en primera división, en reserva, en varias funciones del club, que creo que es un eslabón importante para toda institución. Me encontré con un grupo humano fabuloso en cuanto a los profes y a los técnicos, que no se da en todas las instituciones, pero la verdad que acá es muy bueno encontrarse con eso, y la verdad, con Hugo Tinti, que vino de coordinador de preparadores físicos, y más el agregado de alguna persona más, que lo estamos evaluando con Héctor, con Héctor López y con Pereira, y con la gente que se acerca al club y con los directivos, creo que vamos a conformar un grupo de trabajo para el bien de Chacarita Junior, apuntalando un proceso a largo plazo que puede ser de un año o dos años acá en Juveniles. Creo que hay muchas voluntades que quieren mejorar a Chacarita, y eso me parece bárbaro, hay que juntarse todo, generar un proyecto común, todos, trabajar en equipo, que es lo más importante, acá no es yo hice esto, yo hice lo otro, sino colaborar todos para el club, y generar un proyecto estilo Chacarita, eso es una institución que me identifico mucho, yo tuve el pasado acá, la suerte de haber ascendido en el 99 con el chulo Riboira a primera división, y es la primera vez que vuelvo al club después de mi paso en primera división. Y todo lo que emprendo profesionalmente lo quiero hacer al 100%, es por eso que creo en este proyecto, y la verdad estoy muy involucrado, y generar un proyecto institucional que le sirva al club. Y ayudar también a la formación del chico, porque las inferiores es una edad crítica, es el adolescente donde hay un montón de cosas que juegan también por afuera, e inculcarle el tema de las responsabilidades para lograr el objetivo, que todos los chicos vienen acá, tienen todos el mismo sueño, llegar a jugar a primera división. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, el proceso de formación es integral, tiene que ver mucho lo social, lo psicológico, todos los aspectos que involucran el rendimiento de un futbolista. A eso vamos a apuntar, lógicamente en esta primera etapa, como lo hablé con el presidente cuando me convocó, ¿es necesario un psicólogo? Es necesario. ¿Es necesario un nutricionista? Es necesario. ¿Es necesario todas las ciencias aplicadas al deporte que puedan aportar, crecer en el rendimiento de los chicos? Es importante. Pero hoy tenemos un déficit que tenemos que mejorar, que son en la formación del día a día, en la capacitación de los profes, de los técnicos, generar un estilo. Entonces, el primer paso de este proyecto es ir a las cosas esenciales que nosotros necesitamos. En una segunda etapa agregaremos, si se puede, un psicólogo social, un psicólogo deportivo, un nutricionista, un médico para que esté todos los días acá, pero sé que es imposible de un día para el otro. El proceso de juvenil es un proceso a largo plazo, y en esto quiero destacar también el apoyo que he tenido de Petrocelli, que está en Infantile, que he tenido charlas con él, y esto lleva su tiempo, ¿no es cierto? Acá no tenemos que hablar solamente del fútbol juvenil, sino del fútbol infanto-juvenil para el desarrollo de los chicos. Ese proceso va a llevar trabajo y tiempo. Supermercados 7 San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal Supermercados 7 Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8, kilómetro 2300, Loma Hermosa, Parada La Finita MembraPast Membrana en pasta transitable Con barrera elástica impermeable de alto espesor Otro producto de Pinturas Permos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por venir y pagar 100 pesos de entrada. Me sirve mucho para vivir. ¿Alguien pagó? ¿Qué es el más antiguo? ¡Ah! ¿Le puedo dar un beso? ¡No! ¡No, dijo que no! ¡Es de la familia, eh! ¡Milani! Tuvimos mucha suerte porque esto se preparó en menos de 48 horas. Si bien teníamos ideas de qué era lo que queríamos hacer, tuvimos que improvisar todo. Y bueno, gracias a los sponsors que colaboraron con el Brindis y a la buena onda de la gente de prensa, la gente de relaciones institucionales y los chicos de Márquez y sacamos adelante esto, que era un muerto. En un momento pensamos que no lo íbamos a hacer, porque no nos daban los tiempos. Este lugar nos lo confirmaron el martes a las 4 de la tarde y hoy estamos acá. Y dentro de todo, gracias a la buena onda de nuestra gente, salió todo bárbaro, todo bien. Hay que tener en cuenta que obviamente esto requiere de toda una organización y que tiene que ver con lo institucional, pero sumado a eso, la ansiedad de la gente por ver la camiseta era una presión más. Y sí, y nuestra presión también, porque nosotros somos hinchas, no es que venimos a hacer marketing, no, somos hinchas de Chagarita. Y quiero agradecer también a la municipalidad de San Martín que nos brindó este lugar, que todavía no lo agradecí públicamente. Me parece que es un buen medio para que le llegue ese reconocimiento. Y como decía Carlos, es laburar a contrarreloj y decíamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Y lo más, perdóname, lo más fantástico de esto es que nosotros no vimos la camiseta, la vimos igual que la gente, no la habíamos visto antes. Los jugadores de Chagarita dejan la piel en el pasto y los chicos nuestros también la dejan en el pasto, no jugando a la pelota, pero en otras cosas, que la verdad que es un orgullo tener la banda de chicos que nos ayudan. Pero aparte, está bueno, Chagarita es un equipo grande y necesita cosas así. No podemos apuntar muy abajo, tenemos que apuntar muy arriba. Con respecto a lo que es la camiseta puntual, propiamente dicha, está faltando la blanca, ¿qué se sabe? ¿Para cuándo? La blanca está, lo que pasa que por confección, por industrialización, está todo programado para la semana que viene. Vos sabés mejor que yo que te daban las fechas para jugar y el fabricante tiene razón, vos me la pediste para la semana y ahora me decís una semana antes. Y bueno, no pudimos presentar, no pudimos mostrar el otro modelo de camiseta alternativa blanca, pero bueno, lo hicimos de corazón, lo que no salió, no salió por mala voluntad, sino que salió como estaba. Pero la gente va a tener la camiseta blanca para comprarla a partir de la semana que viene. Claro, calculamos. No, que aparte, más que nada, no para la semana que viene, para la otra semana, cuando juguemos de local, si al equipo contrario no podemos jugar con la tricolor, tenemos que jugar con la blanca. Entonces ya es una obligación del fabricante. ¿Me explico más o menos? Sí, 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 pero no. El último detalle, una que no es tan a favor. Hay gente cuando vio las fotos se quejó de la camiseta del arquero. ¿Qué pasó con eso? Todos se quejan del azul oscuro como que se identifica con nuestros primos. Encima con el sponsor que es amarillo. Se identifica con nuestros primos. Entonces hay una moción para bajar el azul intenso a un azul más. Es una moción que hay que manejarla fabrilmente, ¿sabes? Que si es una partida de tela, veremos cómo la vamos piloteando. Escuchamos todo. Escuchamos cosas para que nos ayudan, escuchamos cosas que nos duelen, escuchamos todo tipo de cosas. Pero puntualmente eso lo sabíamos de antemano. Es un azul muy intenso y se parece a algo que nadie quiere parecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!